¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vaila, baila, baila! ¡Vamos, Walter! ¡Arriba! ¡Eso, eso! ¡Negrito! ¡Con amor! ¡Vígame! ¡Vamos, vamos! Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar Me esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo yo Volveré Porque difícil es Y a la misma hora de siempre te espero, ¿sí? ¡Sí, señor! ¡Lo nuevo de Jorge Agani! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saltando a los borracheros! ¡Vamos! ¡Con amor! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso, chiquita! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero a la misma hora y en el mismo lugar Cambiamos los timbrados de nuestro celular Porque tú tienes marido Y yo tengo a mi mujer La forma que sabemos Cuando no atender Cuando estoy con mi mujer Me he acostado en mi cama Cuando sonaba el celular Yo le digo la alarma Busco la forma que sea Le mando un mensaje Yo le escribo Te espero mañana En el mismo lugar De siempre Mañana Y no me vengas a decir Que ya no me quieres Porque ya no me quieres Esto es Jorge Agani Para todo el país En vivo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la verdad un saludo! ¡Arriba todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Arriba el chino! ¡Vamos! 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 No me vengas a decir Que ya no lo quieres No me vengas a decir Que ya no lo amas Me cambiaste tu poder Aquella mañana Y ahora vuelves otra vez Arrepentida Es difícil perdonar La traición por la espalda Imposible olvidar La herida del alma La pasión del corazón No se cura con nada Solo voy a imaginar Que no ha pasado nada Acuéstate en mi cama mujer Que quiero ser tu amante Ahora voy a hacerte el amor Como lo hicimos antes Acuéstate en mi cama mujer Que quiero ser tu amante Te juro por esto ¡Que no! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh Dios! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Se vienen tantas mujeres! ¡Sí! ¡Se vienen tantas mujeres! ¡Tantas mujeres para todos los machos! ¡Eh! ¡Eso es un amo! ¡Eso es un amo! ¡Eso es un amo! ¡Un amor! ¡Chiquita! ¡Ago, amo! ¡Qué bueno, chiquita! ¿Por qué desconfías de mí? Lo tanto del amor que yo siento por ti ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Que mi amor es solamente para ti Que te asiste en mi vida otra mujer Que solo tú me enloqueces y me enamoras Porque tú eres en mi vida la persona Por la que soy feliz Tantas mujeres pasaron por mi vida Pero ninguna como tú Tú tienes todo lo que yo siempre esperaba Tú me eres todo y me siento un rey Tantas mujeres pasaron por mi vida Pero ninguna como tú No tengas miedo y dile a tus celos Que yo te amo y siempre estaré ¡Bum, baby! ¡Se viene de esa! ¡Ago! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí, eh! ¡Con amor! ¡Cesando, Cesando! ¡Vamos! ¡Vamos, caballo! ¡Eso es por Javier y César! ¡Eso, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca? ¿Qué nada cambió para mí? ¿Por qué me quedo callado Cuando me sabes herir? Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama doy huelgas Y trató que te estorbe Pero si quieres tú, yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la puta Y clamas mis sentimientos Te has convertido en la sombra La tristeza de mis Y qué lindo está a las tres de la mañana Hacer el amor, ¿eh? ¡Sí, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Eso, chiquita! ¡Vamos, vamos, vamos, todos! ¡Venga, venga, venga! ¡Arriba los borracheros! ¡Eso! ¡Qué bueno! Voy a ir despacio Porque la primera vez Voy a llenarte de besos De la cabeza a los pies Cuando te tenga en mi cama Todo entregado a mí Quiero el amor tantas veces Para que nunca te olvides de mí Como dice Y adelanto de tantas formas Y de tantas maneras Y dejaré que hagas mujer Conmigo lo que quieras Conmigo lo que quieras Y adelanto de tantas formas Y de tantas maneras Y dejaré que hagas mujer Conmigo lo que quieras La mañana de las alba ¡ Excuse de tantas maneras! ¡Sí, sí, sí! Esa juventud Quiero ver con las manitos arriba Los chicos Todos hermanos Y gracias que Dios y la Virgen Los bendiga a todos Esta canción Para mi amigo Alfonso Para Coqui Para Antonella Para un gran amigo Que trabaja en Amar Club A ver como el hombre Que trabaja en Amar Club A todos los locutores Martín querido para vos Para toda tu familia Para todos los amigos de la banda Y todos los barrios Que Dios y la Virgen los bendiga Esta canción lo canto con el alma Para Pajarito Un gran cantante De folclore Si señor, un grande Ahí están saludando a todos Los ticanos A ver como canta Jorge Vanni, vamos, vamos Cante Jorge, cante El grito de las mujeres Y los changos como le dicen Cuando se ponen a llorar Tomadito A ver el grito de los changos Dejaré Que salgan mis lágrimas Asimame Porque soy hincha de Boca Y los hinchas de Rive dicen Salga Un poco De los goles que le mete Boca De ti amor Los hinchas de Central ¡Arriba! ¡Vamos! Los hinchas de Mitre Los tricos Sarmiento Central Argentino Unión Jueves Estudiante Comercio ¡Saltando! ¡Vamos! 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 Dejaré Que salgan mis lágrimas Así tal vez Salga un poco de ti Solo sé Nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Ni tú Ni tú La razón de mi vida Ni tú Pasó dolor Genialidad Ni tú Nadie me verá llorar Aunque esté sufriendo Aunque esté muy lejos Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Y esta canción que dice ¿Ustedes les gusta la canción Que voy a cantar ahora? Que no se baje el olvido Estoy decidido a arrancarte De mi alma Que todo se vaya al infierno Ya no será eterno Mi amor Para ti ¡Jaima! Estoy más finito Trinarte Y no voy a llorar Una lágrima más Por favor Voy a sanar mis heridas Y voy a olvidarme De tanto dolor Voy a arrancarte De mi piel Por más que duela Voy a olvidarme Para siempre De tu amor Te olvidaré Aunque sea Lo último que haga Te arrancaré De mi cuerpo Y de mi alma Y te juro que voy A olvidarme De tu mal sabor Te olvidaré Porque no quiero Morirme de más Voy a arrancarte De mi piel Las cadenas Y te juro que voy A sacarte de mi corazón Te olvidaré 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 No me gusta esta canción Otra más Me gusta esta canción A ver Que seas Tan Feliz Feliz Hay amor Bien Que seas feliz Estés donde estés Cariño No importa No importa que ya No vuelvas No vuelvas jamás Conmigo Deseo de amor Que sepas también Que te amo Que no te olvidaré Que no te olvidaré Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Oh mía Oh mía Perdóname Perdóname Mi amor Por todo el tiempo Que ya me hice Hice daño Ya me dejó Si fue mi error Qué soledad Que estoy sin ti No estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Y esta canción La que más me gusta De todas las canciones Que he grabado Todos aquellos Cuando andan caminando Con una parejita En los barrios En las calles Simplemente Le digo a ese A ese ¡Ahí va! ¡Amor! ¡Dedicado para el chino! ¡Salud! A ese Que camina a tu lado Y que se ve enamorado Lo quiero compadecer A ese Que en tu trampa ha caído Y que también ha creído En el juego de tu amor Que no sabe cómo eres tú Y siempre pagas con traición Haces un arte perfecto De la mentira A ese Sé que le esperan Muchas noches De placer Y que no sabe Que la vida Mujeres Que lastiman Y que engañan Como tú A ese Que a tu lado Solo es Un pobre diablo Y que después Irán tal vez Las mismas cosas Que ahora Sin querer Digo Ahora con esto Nos vamos Levantando las manos Todos los baracheros Levanten las manos Baracheros De aquí Para allá Levanten Arriba Guaracheros Que vamos a festejar Con acordeón y tumbadora Rimo que está de moda Aquí y allá Con acordeón y tumbador Rimo que está de moda Aquí y allá Están los amigos De la serma Colonia Tipo Y tu comas Y la gente De Manzupa Junto a Villanueva Seguro lo bailarán Y la gente De los pastos Que son bien guaracheros Seguro lo gozarán Voy cantando Por Pozuelo El charco Entre tu sueño Y Paco Voy llegando A Gramilla Posando Clodomira Y también El Bobadal Y en la buena Congar en enviar Allá no hay esperanza Seguro me esperará Dice De ante las manos Guaracheros Todos Porque la banda ¿Quién es Guarachero? A los Guaracheros Vamos a bailar Vengo de un pueblo tranquilo Donde los domingos Nos juntamos A guitarra Tu compadre La mesa empanada El vino bien fresco Que mi madre Nos preparó Vamos a ir a la cordillón Y hacia cantar La revolución Que se cortan las mesas A un lado Que la fiesta Ya comenzó Que la banda Quiere joda La infiesta En el pueblo La gente quiere joda Comienza a saltar Viejas costumbres Del pago Que nunca morirán Que la banda Quiere joda La infiesta En el pueblo La gente quiere joda Comienza a saltar Viejas costumbres Del pago Que nunca morirán Porque cantamos Levantando las manos Guaracheros La banda Quiere joda Y que siga La farra Así Para los Susi Cruyndan Sigamos la playa compadre, bailemos este guarachón La gente podrá ser y vierte, a no aplaudir que recién comenzó La gente siga por las calles, da melodías de este guarachón Todo suena muy distinto, cuando a lo lejos se escucha un tambor Guaracha, guaracha, te quiero, guaracha, 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 vamos a bailar Guaracha, guaracha, el pueblo te baila Porque eres la reina y un baile sin igual, esto va a faltar nomás diversión Venga con el agua, venga con el agua Muchas gracias a todos Vamos, toque chiqui usted, toque Arriba el grito de la gente, vamos ¡Eso mi amor! ¡Con corcabal y compadre! ¡Vamos! Soy un jinete audaz y no me has te golpearon que atropelles varias veces Te clavaré la escuela hasta que mi vienda te sujete Harás lo que yo quiera porque yo soy tu jinete Yo te voy a manzar, te quebraría mi vienda para echarás donde yo quiera Te haré enlargar el paso, también quedaré de carrera Serás mi llevo a manzar y nunca más será tu manera Yo soy el jinete, el jinete del amor La tengo más nada que el valenche del amor La tengo más nada que el valenche del amor Bueno gente, muchísimas gracias a todos Hasta aquí llegamos, así se define Porque hoy, el número de Santiago de Cero Gracias a todos Chao, 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 chao Gracias Yo soy el jinete, el jinete del amor La tengo más nada que el valenche del amor La tengo más nada que el valenche del amor ¡Sí! ¡Saltando todos arriba! Muchas gracias a todos a multitud de gente Gracias a todos Así se los pide Jorge, Jorge, gracias Para toda esta comisión un saludo muy grande hermano Para la gente del sonido, para todos los que trabajan ¡Una más! ¡Qué bueno! ¡Un abrazo para todos! ¡Gracias! ¡Final! ¡Final, final, 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 final! ¡El hombre mejor que hoy es el Teguis de Oro! ¡Gracias! ¡Fuertes los aplausos! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Un abrazo que Dios los bendiga, gente! ¡Señoras y señores! ¡Así ha finalizado! ¡La actuación del número uno de la bolacha de Santiago del Estero! ¡Así se ha despedido! ¡Jorge, feliz! ¡Chau, gracias! ¡Así pasó el show en vivo! ¡Muchísimas gracias Jorge Vélez! ¡Número uno en la provincia! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.